El alcalde de Suárez, Cauca, César Cerón, se mostró muy afectado frente a la situación de orden público que vive su municipio e hizo un llamado al gobierno nacional para que se tomen más acciones y menos charlas. En vídeo quedó registrado el momento en que mientras eran lanzados dos explosivos a la estación de policía en Suárez, por parte de grupos armados ilegales, los estudiantes de la Institución Educativa Técnica Agrícola de Suárez se refugiaban bajo los pupitres. La profesora que salvó a los niños en Suárez es una valiente, así lo aseguró el alcalde quien lamentó el hecho de violencia. Es una situación muy lamentable la que estamos viviendo en el municipio de Suárez, en el departamento del Cauca. Es una situación que nos convoca a nosotros los suareños y demás moradores del mismo departamento a hacer una voz de protesta porque no podemos seguir permitiendo que esas situaciones se sigan registrando tanto en nuestros municipios, en las cabeceras de nuestros municipios y en los territorios que hoy hacen parte de este bello departamento del Cauca y por eso hacemos un llamado al gobierno nacional para que realmente trigen la mirada en esos municipios que han sido azotados por la violencia y que hoy deben de tener un trato especial en tanto de inversión y para que realmente exisan una salida negociable a todo este conflicto que se está dando en el departamento del Cauca. A nivel de las instituciones educativas, señor alcalde, ¿ustedes han tomado algún tipo de medidas? En este momento estamos aquí en Popayán para, junto a la Secretaría de Educación y Secretaría de Gobierno, mirar qué soluciones vamos a dar a esta situación que se está presentando en el municipio de Suárez. Pues hoy yo quiero felicitar a la docente que tomó valientemente esa situación de resguardar a nuestros niños. Esto no puede volver a pasar ni en el municipio de Suárez ni en el departamento del Cauca, que los niños sufran las consecuencias de una guerra zurda que soportamos desde hace muchos años. No puede seguir pasando en nuestro departamento ni en nuestro municipio esa clase de situaciones. ¡Gracias!